Mira, se encuentran dos amigos y uno le dice al otro Oye, yo ya no sé qué hacer con mi bisabuelo, se pasa todo el día comiéndose las uñas Ah, sí, le dice, oye, está igualito que mi bisabuelo Pero yo se lo corté en un momento ¿Cómo hiciste? Seguramente le amarraste las manos No, le escondí los dientes Seguramente le amarraste la mano No, le escondí los dientes Le escondí los dientes Los dientes